La Corte Morata jeso, en muendo agua, tenena tene, diga o tiga Morata jeso, en muendo agua, tenena tene, diga o tiga Morata jeso, en muendo agua, tenena tene, diga o tiga Morata jeso, en muendo agua, tenena tene, diga o tiga Morata jeso, en muendo agua, tenena tene, diga o tiga Morata jeso, en muendo agua, tenena tene, diga o tiga Morata jeso, en muendo agua, tenena tene, diga o tiga Okire modo, okiruteye, ni wakueye, ondanyade thea thea Eta wako, ni uhutethie, no kaigea, gero deyye Mulata jeso, emwendo wako, tenena tene, tiga otiga 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 Por la tallezo, en buena agua, que no hay una terna, diga yo diga Gracias por ver el video